Nuestra competencia ya se ha llevado casi la mitad de nuestra carga de trabajo. Si continúan así las cosas, no llegaremos a fin de año. Hoy en Nueva Novia. ¿Te crees lo suficientemente joven como para hacértela difícil? Tú debes aceptar lo que encuentres. La casada favorita de la mansión es... ¡Ay! Muchas gracias, abuelo. ¿Quién es? ¡Bela Bosoc! Nueva Novia, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, por Antena 7.